hola cómo están les saludo nuevamente en este vídeo en este vídeo yo quiero mostrarles el material que yo ocupo para hacer mis esculturas de hecho ya hay varias personas o ustedes que me han preguntado en qué materiales yo ocupo para hacer y pintar mis esculturas últimamente yo las he hecho únicamente usando arcilla polimérica aquí yo tengo dos cajas es la de color terracota que tengo la que es de la color gris la terracota fue con la que ocupé para yo hacer esta última escultura la de luna de balrog también he estado ocupándola para hacer de otras trabajos de ya se los mostraré brevemente también antes y de repente llegó a ocupar la plastilina de escultor de repente también llegó a ocupar la plastilina epóxica incluso la misma la plastilina escolar para algunos detalles pero normalmente yo ya lo hago ya con todo con arcilla y esas son las color las pinturas que yo ocupo por ejemplo esta de aquí ahí dice metálico es pintura precisamente metálica esta yo la ocupe para pintar su armadura de lune pero la combine con esta otra pintura metálica rojo óxido estas dos ya combinándolas pues ya me dio este este color de acá ya para por ejemplo las otras partes de la armadura puedo combinar por ejemplo ésta ya es nacarada ésta ya no es metálica éste es morado nacarado y ésta pues por ejemplo para las alas los tres de la armadura combine acrílica normal está por ejemplo aquí es violeta ya combina estas dos ya salió el color que ven aquí y así son las pinturas que yo ocupo para pintar mis esculturas por ejemplo para las otras esculturas que mostraron miren aquí tengo dorado solar este tono está muy bonito y ahí tengo otras pinturas de pinturas perdón otros tonos más por ejemplo bronce para los de poseidón o otros personajes no necesariamente de ellos para la piel miren aquí precisamente tengo esta pintura de clica piel clara yo la combino con rosa otros tonos para dar diferentes tonalidades a la piel aquí viene tengo rojo nacarado entonces estas son las tres pinturas principales que ocupo para mis esculturas la nacarada la metálica y la acrílica normal aquí por ejemplo para los del poder ya ocupe lo que es morado fluorescente y son pinturas muy muy buenas no se despintan tengo esculturas de años y siguen conservándose el color muy bien de hecho yo al final de mis esculturas lo que yo hago de hecho aquí tengo el bote yo les aplico un saledor barniz por eso se veía un poco más brillosa lo mejor no lo pueden apreciar ustedes en el vídeo pero ya se ve brillosa se tiene una capa así como si fuera de plástico y es lo que facilita para que el polvo no se diera tanto y se pueda limpiar mejor la escultura y aquí son algunos pinceles de los que ocupo para los detalles como los ojos partes más pequeñas pues yo ocupo delineadores pinceles muy delgados para la base otras partes yo ocupo pinceles medianos normalmente depende pueden ser planos o redondos como este de aquí también como ustedes han visto en los vídeos también como me gusta pintar hago murales pinturas en óleo acrílico también yo los ocupo no tengo de muchas medidas pero estos son los que normalmente para esculturas ocupo para poderlas pintar estos grupos para las bases para detalles columnas etcétera pues ya son más fáciles para poder cubrir rápidamente la superficie y para poder cortar mi arcilla o poder cortar así con más exactitud mis partes yo ocupo estos exactos de aquí diferentes puntas para diferentes necesidades pues son muy buenas para poder cortar y pues dar forma y claramente las estecas aquí por ejemplo así se llaman los palillos para modelar cada punto tiene su función y pesante es lo que ocupo para yo trabajar mis esculturas y bueno pues espero que me puedan seguir en mi canal rafarte pintura modelismo me puedan regalar un like y estaría mostrando posteriormente en otro vídeo más materiales más cosas que puedan ocupar para sus esculturas que estén muy bien éxito en sus trabajos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego